Este martes 23 de abril se festejó el Día Internacional del Libro en la Primaria Vicente Guerrero con actividades entre las que destacaron obras de teatro por parte de los alumnos, café literario con padres de familia, maestros y en la explanada de esta institución un laberinto de lectura, donde los alumnos de los diferentes grados pudieron tener acceso a diferentes libros, esto con la finalidad de inculcar el hábito de la lectura desde pequeños. No es posible, no es posible, no podemos casarlas en esas condiciones, pues tratamos de casarlas por el más grande del mundo, pues el más grande es el sol. Por la parte de atrás de la casa va subiendo un gran sol recortado con don Ratón y doña Ratón. Señor Sol, Señor Sol, desde este momento queremos decir de algo muy importante, que si se es que había estado con mi hija, es la vacuna más linda del mundo. Si tú eres papá grande, la mereces. De ser más grande, me cubre. En búscate tu barro. Muchas gracias. Estamos disponible ¿Yo no sé si estás muy solo? Yo agradecimiento, yo ahora habrá que ver que las plantas vencen y no los verdes y salen sobre las delas Queremos decirte que si te quieres bajar juntos como traiga es la ratita más linda de muchos La mereces Yo lo más grande, lo más grande es la tierra y la camarada El coche es ahí, hay que bailar atrás. Señor viento, señor viento, dentro de un momento queremos decirte algo muy importante. Es lo que quiero, tengo mucha chica. Si te quisiera pasar con nuestra hija, es la hija más linda del mundo. Tú eres la más grande, la de ella. Yo creo que es lo más grande, lo más grande es el muro que me detiene. Tendremos que ir a búsqueda de vos. Señor viento, señor viento. Queremos decirte que si te quieres casar con nuestra hija, es la hija. Ay, sí, yo. ¿Y por qué? Porque eres lo más grande del mundo. Yo lo más grande. Yo acá, sí, estoy llena de abujeros. Más grande que yo, el ratóncito que lo ha dicho. Ustedes son uno de los felices papás de la ratóncita más linda del mundo. Pero lo duro que me hace la semana. Es que la verdad yo nos pedí a mí muchísimo. Sí, 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 bueno, pero no te pienso a vivir. Yo estoy en el domino, he estado haciendo una casa con muchísimas retomas. Tienes ahora que me voy a cocinar en todas las comunidades. Sí, 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 te casarás con ella. Tú eres lo más grande del mundo. Tú lo mereces. Más grande es el sol, el nubarrón, el viento, el muro. ¡Que vivan los novios! Durante estas actividades, el equipo de radioteca entrevistó a los alumnos, padres de familia asistentes, y esto fue lo que nos comentaron. Es una actividad que le sirve mucho a los niños porque conocen los libros, ven de qué tratan, y además es importante que sepan que los libros son algo que sirven mucho para su educación y conocimiento. Sí, para nosotros es importante como padres y también para ellos, ¿no? Como niños, porque les motiva mucho y les llama mucho la atención y es algo muy bonito para su aprendizaje. Primero para celebrar el Día Internacional del Libro. En esta escuela, año con año, se realiza alguna actividad y en esta ocasión pensamos en presentar los libros de esa manera para que todos los alumnos tuvieran la oportunidad de hacer un recorrido e ir observando los libros que se expusieron, mismos que son desde el primer grado a sexto. En cada grupo, desde el inicio del ciclo escolar, se nombra un comité de lectura. Generalmente son madres de familia quienes participan. Durante la semana estuvieron realizando algunas actividades en la biblioteca para preparar las portadas de algunos libros y que los niños pudieran observarlas, así como unas frases que ellas buscaron, mismas que invitan a la lectura. Darle importancia a la lectura, sobre todo que los niños conozcan que no solamente existen libros dentro de su aula, sino en todos los grupos hay libros. Los que son del mismo grado encontrarán títulos semejantes, pero los que van en primero, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver otras portadas, otros libros que cuando ellos lleguen a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, van a tener la oportunidad de leerlos. No se queda ahí nada más para festejar el día de hoy, sino que cada maestro tiene ya un proyecto de lectura. Nosotros trabajamos basándonos en el Programa Nacional de Lectura. Cada mes los maestros las van realizando. Por ejemplo, durante abril tienen que separar todos los libros, clasificándolos en informativos y en literarios. También se hizo ya en la biblioteca. De esta forma, los niños tienen oportunidad de ahorrar tiempo cuando van a consultarlos. Pues yo les invito a que no vean tanta televisión, que dejen un poquito lo del dichoso Facebook y que se pongan a leer porque los niños que leen aprenden más, tienen mejor ortografía, su léxico es más amplio, sus conocimientos son mayores y esto les va a ayudar a asimilar mejor sus conocimientos, a que van desarrollando también la seguridad en sí mismos y sobre todo van a aprender más. Yo le agradezco a Radioteca que haya dedicado este día para estar con nosotros, para ser testigos de las actividades que realizamos. Estas actividades se logran gracias al apoyo de los padres de familia, motivados, claro, por los maestros, por las maestras. Y a los niños les gusta, aunque es difícil un poquito, si vieron, había algo de descontrol, pero es la primera vez que lo hacemos de esta forma. En años anteriores lo hicimos de otra manera. Los niños son muy inquietos y todos quieren estar pendientes de las actividades. Gracias y espero que no sea la última vez o la única que nos acompañe. Realizamos muchas actividades, ya sean de carácter social o cultural y esperen nuestra próxima invitación. Me encanta ojear y en los libros mirar. Traen el mundo hasta aquí y enseñan cosas que yo nunca vi. Me encanta ojear y en los libros mirar. Hay sobre mariposas y pájaros, las fotos veo y aunque no sea algo leo. Hay de piratas y de galeras, de tiburones y de ballenas, de vaqueros mil historias, a mí me chiflan los de la prehistoria. ¡Son muy chulos! De deportes hay sin fin y los que enseñan a construir. Puedes aprender los nudos, puedes aprender a hacer muecas. ¡Mira, Rosy! Me encanta ojear y en los libros mirar. Demuestran que podrías tener. Hicierate a saber leer y yo... Yo soy Jonathan. Yo soy Roberto. Yo soy Toño. Yo soy Kelly. ¿Qué? ¡Adelis! Yo soy Adelis. Yo soy Jacqueline. Yo soy Ariadna. Yo soy Sabrina. Yo soy Andrea. Yo soy César. Yo soy Leonor Daniel. Yo soy Ricardo. ¿Qué opinas del Día Internacional del Libro? Es que es divertido. Pues yo opino que es muy divertido leer y aprendemos mucho. Yo digo que es un día interesante porque se festeja y el Día del Libro es para aprender y para leer. Yo opino sobre el Día del Libro, que es divertido. Pues yo opino que el Día del Libro es interesante, es emocionante, porque los libros nos enseñan muchas cosas. ¿Les gustó la actividad de la veranía de la lectura? ¡Sí! ¿Por qué? Porque fue divertida. ¿Salimos en la tele? Las obras. ¿Qué les gustaría decirles a los niños de su edad que no leen? Pues que leen. Pues que leen. ¡Lean! ¡Lean! ¿Por qué no leen? Que sean que lean 20 minutos. Van a aprender 20 minutos de año. O 20. Pero que lean para que... Para que aprendan más. Para que desarrollen su mentalidad. Y aprendan más. Y su capacidad. Con imágenes en cámara de Karina Martínez, informó para Radioteca Javier Rodríguez Andrade.